¡Caña Verde! La voz de mi amigo Corita Este Hoy tengo ganas de ti, lleva por nombre el tema De lo más nuevo para todos los enamorados Y esperamos que como siempre sea de su agrado Para todos ustedes Este, bueno, yo creo que sigue Con la misma línea de romántico Y música movidona Si, tenemos la Es un, son cuatro temas que se grabaron Son cuatro covers Es un tema muy buen hecho Acústico, cambiamos un poquitito La temática de hacerlo Todo completo, invitamos algunos ahí Este, instrumentos diferentes Pero realmente pues salió muy bonito ¿Ya también ya tienen el video? Ya, ya está en todas las redes En todas las plataformas y este Se los encargamos a toda la gente que ha estado ahí pendiente De la música de Caña Verde Para que nos sigan apoyando como hasta ahora Y han tenido buena respuesta Claro, es un tema muy bonito, es un cover que funcionó Hace, uh, hace como Treinta años yo creo que se grabó Hace treinta años más y cuando tenía yo como quince años Todo, imagínense Uh, no se crea No, es un buen tema La verdad está Ha dado muy buena aceptación Y realmente se grabó muy bonito Es un tema muy, muy, pero muy romántico ¿Y cómo se ponen de acuerdo para decir Ah, este tema está chido este? Ah, se elige por lo menos nuestro manager Carlos Ochoa es el que elige Es el que da la última palabra Y obviamente también con nuestro maestro Que está de este lado Es el que también está dirigiendo toda la batuta ahorita Respecto a los arreglos Bueno, pues un pedacito Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar de tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Para que vean que hay voces Y pues díganos de próximas presentaciones Pues tenemos varias presentaciones en diferentes lados La verdad que hemos tenido grandes éxitos Hemos tenido grandes presentaciones Y la gente nos ha coreado las canciones Próximamente yo creo que vamos a hacer una gira Una gira no tan solo aquí en Jalisco Sino en toda la República Y posteriormente yo creo que vamos a ir a Estados Unidos también Vamos a echar una gira por allá Saludar a nuestros hermanos Y sobre todo llevar nuestra música para allá En 45 años pues ha habido muchos integrantes Y ustedes han sido maestros y también han sido alumnos Ha habido muchos cambios Realmente prácticamente casi toda la banda es nueva Pero algunos que ya estamos más viejitos Estamos regresando, retomando todas las canciones de antes Y hay planes, hay planes de mucho trabajo Hay planes de hacer una invitación No me quiero adelantar tanto Pero hay un invitado muy especial por ahí Que va a estar de regreso y hacer unas buenas mancuernas Respecto a todas las canciones que se escribieron desde hace algunos años Retomarlas con un nuevo arreglo Con una nueva Que sea más fresco todo Y yo creo que eso va a funcionar ¿Será un chullín? No sé todavía Yo creo que más adelante lo van a saber Bueno pues cuéntenos ¿Qué va a haber en este año? Muchachos quiero que hable también El pelo de cucuy Claro que sí Para nosotros tenemos mucha música nueva Mucha música nueva próximamente para todos ustedes Y antes que nada les queremos presentar también a los muchachos A cada uno de los integrantes para que los conozcan Que no somos nosotros los que estamos al frente del lugar Somos muchos los que estamos y se los queremos presentar Y con su instrumento por favor que digan ¿Qué tal? Buenas tardes Pepe Morales, trompetista de la banda Caña Verde ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Ángela Toco la tambora ¿Qué llamamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mi nombre es Francisco Ochoales El bodoquito Clarinete Hola ¿Qué tal? Yo soy José Luis El choche, soy tecladista Hola ¿Qué tal? Yo soy Carlos Cortés Toco armonía y percusiones Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Mario Macías, toco trompeta Hola ¿Qué tal? Soy Rafael y toco clarinete ¿Qué tal? Me llamo Juan Pablo Y toco armonía y percusión Cambio, cambio, cambio Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy Soy clarinetista de la banda Caña Verde Hola, buenas tardes Mi nombre es Manuel García Y toco trompeta aquí en banda Caña Verde Jairo Molina, tubista de banda Caña Verde Cuate Noriega, otro de las voces de la Caña Verde también Y ahorita voy a hablar con ustedes Bueno, traen también una canción con Cumbia De las nuevas Hay este... ¿Una? ¿Una? Sí, hay una Su tema, también es un cover Es un tema de... del grupo Liberación Es un tema que... de Monterrey Ese grupo, así que lo volvemos a grabar nosotros Obviamente con el estilo Caña Verde A ver, ¿otro pedacito? Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Es un pedacito nomás ¡Bravo! Sí, es un buen cover Es un buen cover que se grabó Hace muchísimos años son famosos Ese grupo también de Monterrey Y hicimos la pausa y la grabamos Así que quedó muy bien también ese tema Bueno, pues díganos las redes sociales Para que los busquen Las redes sociales nos pueden encontrar En Facebook como Banda Caña Verde En Instagram Ahorita estamos manejando mucho también el TikTok Así que también nos pueden seguir por medio de TikTok Sobre todo también nos pueden seguir Y encontrar todos los videos en YouTube Ahí está lo más nuevo también Quiero decirte que también Aparte de la canción de Hoy Tengo Ganas de Ti Hay un tema que también apenas lo lanzamos Se llama Tu Recuerdo Y es un tema muy bonito para todos ustedes Que también es recopilación de lo de antes Y lo estamos grabando en este tiempo Para que las nuevas generaciones Escuchen la música de La Caña Verde Desde lo más antiguo Y hasta lo más actual ¿Para qué? Para que ustedes también sean parte de la historia de Caña Verde ¿Y cuándo tendrán presentación aquí en Guadalajara? Hay varios, hay varias fechas Yo creo que salimos parte de la república Y estamos trabajando también en fiestas privadas Aquí en Guadalajara Hay una presentación parece que aquí en Guadalajara Vamos a estar creo que con cuisillos El 13 de abril estaremos con cuisillos En Juanacatlán Van a estar en Juanacatlán Es un paquete ahí que viene Para toda la gente de aquel lado No más de allá Yo creo que todo Guadalajara está invitado Para que vaya y nos escuche No nada más a nosotros Sino que también va a estar banda de cuisillos Y no sé quién más Qué otra banda vaya a estar Pero esos paquetes Esos paquetes son muy buenos ¿Por qué? Porque va combinado No más caña verde Que también va con cuisillos Va con su tecnobanda y todo Está muy bien el paquete ¿Y qué otras colaboraciones tienen pensado? Hacer varias Yo creo que todas las bandas lo están haciendo Nosotros estamos haciendo algo Vamos a hacer algo diferente Quizá algunas cosas en acústico Otras con la banda completa Y hay varios artistas que queremos hacer en La Mancuerna Es contar la historia a través de las colaboraciones Sobre todo pues a empezar a ese personaje Que te dijo ahorita este Corita Y de ahí a partir de entonces Yo creo que buscar ya a todos los artistas Que tienen que Yo creo que le hacemos la invitación Y sobre todo contar la historia a través de nuestra música Y que la gente nos escuche con su estilo De cada intérprete Y sobre todo para que la gente se quede bien atenta Ok pues por último un mensaje que le quieran dar A nuestros seguidores A ver Jaime Un mensaje Que sigan escuchando La música de Banda Caña Verde Siempre es la mejor Imagínense más de 45 años de trayectoria Le recomendamos todos los éxitos de La Caña Y muchas gracias por seguirnos en todas las redes sociales Y a todos los lugares donde vamos Ok Pues por último Otro pedacito Que cante mi compañero cuate de los otros temas Tu recuerdo vive aquí Muy adentro Muy en mí Y mi alma llora Llora Ánimo ¿Quién diría? Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Y muchas gracias también a ustedes Y recuerden manténganse bien informados con nosotros Y en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!